Conversar con el señor José Luis Guamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos, porque el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto para prohibir que dos personas viajen en una moto lineal. Esto con el objetivo de hacer frente a la creciente ola delincuencial que vive nuestro país. Esta iniciativa, hay que recordarlo, también prohíbe que quienes viajen en motos porten armas, así tengan licencia. Señor Guamán, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, buenos días y gracias por la participación. Ustedes ya han rechazado este mecanismo de prohibir que dos personas viajen en una moto lineal. Algunos tal vez podrían pensar que se están oponiendo a la lucha contra la delincuencia, pero ustedes también son afectados por este flagelo delincuencial. Entonces, ¿por qué la oposición? ¿Por qué el cuestionamiento? Gracias, gracias por la oportunidad y sí, estamos totalmente en contra. Primero porque es una medida que no se está atacando a lo que es real el problema. El delincuente es la persona, no hay vehículo. Y el delincuente para delinquir usa un arma, que es con quien delinque y comete su acto delictivo. En cambio, el vehículo hoy día es la moto, mañana puede ser o diferentes modalidades, diferentes vehículos. Entonces, no determina el problema en sí, que es la persona, en este caso el delincuente, que comete el acto delictivo. Y por otro, es que los afectados somos nosotros en primer lugar, ¿no? Porque para que un delincuente llegue a cometer utilizando una motocicleta, tiene que robar primero la motocicleta. Y aquí no nos roba justamente a los motociclistas. Y como tercer, nosotros involucrados, afectados, somos que también cuando nos roban los vehículos, a veces nos culpan porque roban con nuestro vehículo, miran la placa de la moto, y si el ciudadano no ha hecho una denuncia en su momento, pues lo van a implicar en el proceso, ¿no? Inculpándolo de algo que él no ha hecho. Entonces, los primeros preocupados en la seguridad ciudadana somos nosotros, porque somos los primeros afectados. Y con esta medida lo que puede hacer... Señor Guamán, sin embargo, usted está corriendo el riesgo de dar la impresión a la opinión pública de que se oponen a una medida por la seguridad sin plantar alternativas. En realidad, el porcentaje de los casos en donde los sicarios actúan en dos motos con motos robadas es muy pequeño. No es exacto decir que la mayor parte de las motos usadas por dos personas para matar o para robar son motos robadas. Las hay, pero el porcentaje es muy bajo. Por eso pregunto yo, en vista de la experiencia que tiene, ¿de qué manera colaboran ustedes? Porque no basta con oponerse a una medida si no ofrecen alguna alternativa. Y es un hecho que la medida que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros responde a lo que muchos compatrotas quieren. Que se haya, nos hallamos, totalmente impunes, indefensos, cuando nos atacan dos personas en una moto. ¿Qué se puede hacer que sea constructivo, dado que se opone a lo que ha decidido el gobierno? Bueno, todavía no está claro si es un proyecto de ley lo que han aprobado o si por parte del Ejecutivo van a evitar un decreto, ¿no? Pero sí, la propuesta que nosotros tenemos, en este caso de la asociación en la cual represento, es que nosotros tenemos algo más interesante sin estigmatizar solamente al motociclista o viendo a la motocicleta como único vehículo que se puede transportar, nosotros nos vamos a en lo general. Nuestra propuesta es, por ejemplo, ¿no? Es que toda persona que comete un acto delictivo utilizando cualquier tipo de vehículo, sea motorizado o no motorizado, ¿no? Sea un agravante para que tenga pena privativa de la libertad efectiva, ¿no? Sin importar el monto de lo robado. Esto, creemos que nosotros, si lo evalúan bien el Ejecutivo o por parte del Legislativo en una propuesta de ley, ¿no? Va a ser mucho más efectivo a lo que está proponiendo, en este caso, el Premier, ¿no? O el Ministerio del Interior. Sí. Señor Huamán, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es un proyecto de ley, pero yo quería preguntarle si usted tiene el número de personas, por lo menos en Lima Metropolitana, que usan la motocicleta como un transporte cotidiano o para labores. En Lima tenemos ahorita más o menos en motociclistas más de un millón y medio, por lo menos por ahí estaremos bordeando, y más o menos el 80% usa la moto con acompañante, ¿no? Debido al tema de la epidemia, ¿no? De la pandemia del COVID y también a la necesidad económica que estamos pasando, la mayoría está llevando a sus familiares para llevar el trabajo, para transportarle para cualquier tipo de fin que tengan. Entonces, es un gran porcentaje que va a ser perjudicado con esta medida, ¿no? Muy bien, aproximadamente entonces estamos hablando de un millón de personas solamente en la capital. Agradecemos muchísimo al señor José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos. Vamos a ir a una pausa muy breve, pero cuando regresemos queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que opinan sobre esta medida, sobre este proyecto de ley que impide que dos personas vayan en una moto? Nuestros teléfonos, 212-4100, 212-7165. Conversamos con ustedes. Impida que dos personas viajen en una moto lineal. Maritza Sáenz se encuentra con ellos y nos da más detalles. Adelante, Maritza. Gracias, Mabel. Directo, en directo. Efectivamente, los motociclistas, luego de estar reunidos en la Avenida Salaberry, han circulado hasta Girón Trujillo a espaldas del Palacio de Gobierno. ¿Y cuál es el objetivo de llegar hasta este punto? Hace tan solo unos instantes, una comunitiva que los representa ha ingresado a este palacio para dejar un documento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien le están solicitando puntos importantes. Primero, que se les presente un estudio técnico que demuestre que andar, que dos personas en una motocicleta, significa el aumento de la delincuencia. Y, por supuesto, un pedido para que los integre en el Consejo de Seguridad, para que también le solicite la opinión de ellos. Vamos a conversar con algunos motociclistas para que nos den su opinión. Señora, ¿cómo está? Coméntenos, ¿qué tan importante para usted es utilizar su motocicleta? Muy buenos días. Mira, en mi caso, yo por si yo llevo de ir y vuelta a mi esposo. Él traje embrenia y trajo en La Victoria. Vivimos en Santanita. Nos ahorramos bastante porque un taxi de noche nos cobra mínimo 30 soles. Y el pasaje de ir y vuelta son más de... A la semana más de 90 soles. Y no soy delincuente. Soy cajera, trabajo de cajera. Es algo injusto, es algo injusto que aprueben esa ley. Nos va a perjudicar a todos, a todos los que trabajamos conscientemente. Muchísimas gracias. Te comento, Mabel, que los motociclistas han dejado sus motos, sus vehículos menores, estacionados a un costado de la cuadra 2 de Girón, Trujillo. Y han quedado en este punto justo a protestar. Frente a ellos hay un largo cordón policial que han cerrado de extremo a extremo el Girón para evitar que una gran cantidad o que todas las personas que están acá puedan acercarse a Palacio de Gobierno, el cual también está cerrado con rejas y con agentes policiales para evitar que se presente algún disturbio. Mientras tanto, se sigue esperando que la comitiva que los representa regresen hasta este punto para escuchar en cuáles fueron las conclusiones de haber dejado este documento. Este es el panorama aquí en la cuadra 2 de Girón, Trujillo. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, Maritza. Si bien nos habían hablado de un millón de personas aproximadamente solo en Lima Metropolitana, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Carlos en Trujillo, cómo es la dinámica con las motocicletas y cómo esto afectaría también la movilidad social. Sí, Mabel, efectivamente acá también tenemos diferentes clubes de motociclistas. Ayer precisamente conversábamos con el presidente de la agremiación de clubes de moto en nuestra ciudad quienes mostraban su total rechazo a este proyecto que va a restringir que dos pasajeros vayan en una moto lineal. Sin embargo, también hay la otra posición de una mayoría de ciudadanos porque el clima delincuencial, como ya hemos informado, es creciente en nuestra región. Muy bien, vamos a ver qué es lo que opina la gente. Nicolás nos llama desde Lima. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, señorita. Estaba esperando. ¿Alguna vez entró mi llamada? Qué bueno que entró esta vez. Todo el país te escucha. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este proyecto de ley? Fíjese, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en mi radio, pues, RTP. Muchas gracias por su preferencia. Cuéntenos. Aló. Yo digo que toda la policía, los arenazgos, el ejército que está ahorita en la calle por 45 días, por lo menos a todos los motociclistas, deben pedir sus documentos que estén en regla. Lo paran a los perros, pero no paran a los motociclistas. Eso es mi opinión, señorita, porque ¿de qué sirve que estén parados y no están pidiendo documentos? Si están en regla o no. Así que podrían encontrar motos, por ejemplo, robados, ¿no? Claro. Muchas gracias por su llamada. Nos alegra haberlas podido recibir. Y tomamos nota de la recomendación que usted formula. Muchas gracias. Nos vamos a ir a recibir a otra llamada. En este caso es Manuel, quien nos llama desde San Martín. Adelante. Manuel, buenos días. Y bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Un gusto volver a escucharte en la radio, como todos los días. Gracias. Un saludo para todos los integrantes de RPP. Mi opinión acerca de este decreto que han elaborado me parece muy bien, pero también tenemos que tener en cuenta la reestructuración de la Policía Nacional, el servicio que ellos pueden brindar a la ciudadanía. Tenemos como ejemplo, señores, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos nada más. La Policía Nacional, para poder realizar una captura de vehículos en concordancia con la SAT, tenemos como 30 o 40 efectivos en las calles capturando vehículos por deuda. Un estadio para un evento deportivo, si ustedes pueden apreciar la cantidad de policías que existen, pero, sin embargo, para la ciudadanía no existe la policía. Entonces, empecemos por ahí, señores. Podemos crear decretos tras decreto, norma tras norma, pero, sin embargo, no reduce el acto delincuencial. La policía tiene que actuar, tiene que actuar. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ahora vamos a escuchar la opinión de Carlos desde San Juan de Miraflores. Carlos, muy buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos ustedes y a todos los radio oyentes. Sí, mi opinión es un poco más amplia, tal vez, y con respecto a la norma que han sacado de los dos pasajeros en motocicleta prohibido, es una iniciativa, creo que, para hacer un impacto inmediato, porque realmente se ha hecho testigo de que a una persona la han asaltado en dos motos y en cada moto iban dos delincuentes, porque eran delincuentes con armas. Entonces, eso de alguna manera va a impactar de manera inmediata, va a reducir esos riesgos. De hecho, todos están en riesgo, incluso los que usan moto y están en desacuerdo con la norma. Todos están en peligro. Estamos en peligro y en riesgo constante, día y noche, en todos los distritos del Perú, de Lima, sobre todo. Entonces, pero la policía también tiene cierta responsabilidad, porque la policía no actúa, sabe quiénes son, sabe dónde están, y en las comisarías no aceptan las denuncias, salvo que te hayan asaltado ya trágicamente, de que te hayan intentado matar. Claro, entonces hay un tema general, pero bueno, yo sí estoy de acuerdo con el tema de la norma que ha puesto el Ministerio del Interior. Muchas gracias, Carlos. Tomamos nota de tu recomendación y tu toma de exposición desde San Juan de Miraflores.